Estoy aquí, ya son las 12 del día Me trajeron un pequeño Lonche Les voy a enseñar Me trajeron un sanduichito Me trajeron unas Patitas Me trajeron un rico té Agua Agua y Pues ya, eso es todo Pero está bien Para calmar el hambre Y aquí estamos todavía Tratando de Sobrellevar estos días Haciendo videos de TikTok, viendo televisión Informándonos de como está Hablando con nosotros Miembros de la familia Y pues ahí estamos Así es, quiero agradecerle la verdad Que se hayan Que están rezando por nosotros La verdad Nos sentimos muy agradecidos Con la ciudad De Nueva York Con la ayuda que nos están dando También con todos ustedes Mis amigos Conocidos Que nos están orando por nosotros Quiero decirle que A pesar de sentir un poco De caimiento Estar con Congestión Ni de repente Ni de repente Como falta de aire Pero estamos bien Estamos bien Y pues le quiero dejar con esta postal Porque es lo que yo veo Así que Pues le voy a seguir Compartiendo mi Mi diario Vivir aquí Les voy a subir Un poquito más De contenido Si quieren Suscribirse O compartirlo Pueden compartirlo No hay ningún problema Esto lo hago Para que la gente sepa Sobre los programas de ayuda Que da el gobierno Sobre los pacientes De COVID Para su recuperación Hay muchas personas Que tal vez no tienen Oportunidad de su casa Y lastimosamente Se contagian todos Entonces Si tienes síntomas Y tienes más gente ahí Puedes cuidarte Me llama Al 311 Para que te den Un refugio temporal Y no tienes que pagar nada El gobierno te lo da Es una ayuda Que está brindando A todos los neoyorquinos Y la verdad pues Hay que aprovechar Porque de esa manera También vas a proteger A tu familia Y vas a proteger A todos los demás Bueno Chao Nos vemos Buenas tardes ¿Cómo están? Bueno Ya son las Más de las 5 de la tarde Estoy aquí Estuve Haciendo algunas llamadas Haciendo videos Leyendo Ya me cansé de leer Me arde los ojos Estuve también Haciendo un video en vivo Y Pues solamente Para informarles Que Estamos bien Que estoy bien Y Le agradezco Mucho Sus oraciones De verdad Que Dios Los escucha Yo lo siento Yo lo siento Que ustedes Están orando Por nosotros Lo siento En mi salud Y Sé que pronto Saldremos de acá Voy a Subirles más tarde Un poquito Que igual De lo que me pasa Estoy encerrado No puedo salir Aquí han venido A tocarme Hace rato La puerta Y me preguntaron Que si quiero Que limpien El cuarto Que si le pasan La aspiradora Y cosas así Pero la verdad Yo he mantenido Limpio el cuarto La comida Que me traen La voy poniendo Y Ellos me dijeron Que si tengo basura La saqué Yo allá afuera Y ellos la recogen Entonces Eso he estado haciendo Trato de no ensuciar Porque esto No es mi lugar Tengo que respetar Tengo que cuidar ¿Verdad? Ya es mucho Lo que me han dado Como para yo Hacer Un cochinero Aquí Entonces Solo quise Hacerle saber Me senté un rato Aquí Para ver La panorámica De la ciudad A ver Si puedo subir Un poco El trípode Eso es lo que yo veo Ahora Y me gusta Ver el atardecer Entonces Eso es lo que estoy viendo Ahora Ya están los Está atardeciendo Ya los carros Ya necesitan Sus luces Como les dije Estoy en un piso 19 A mis compañeros De apartamentos Están de arriba En el piso 21 En el mismo hotel En el mismo hotel Hay otro que se fue En otro hotel Cerca de Cerca de Time Square No me recuerdo El nombre del hotel Pero también Están bien Así que Les Les llevo aquí Paso a paso Mi estadía Aquí en este Refugio temporal Ojalá y vean los videos Dejen sus comentarios Y suscribanse Voy a estar documentando Voy a estar documentando Todo lo que me sucede Aquí Con esta situación Del COVID-19 Y nos están cuidando Para que nos recuperemos Pronto Para que nuestro cuerpo Mismo Se defienda Y la importancia De estar refugiado Es de que Pues así no Exponemos A otras personas A que se contagien Así el virus No puede avanzar Solamente nos Ataca a nosotros Pero nuestro Sistema inmune Pelea Pelea Y hay que alimentarlo bien Hay que tomar agua Mucho líquido Y claro Hay que Darle gracias a Dios Hablar con él Ahorita es un momento Donde yo Me encuentro Hablando Todo el tiempo Como si él estuviera Aquí conmigo Señor gracias De verdad que eres Bueno conmigo Porque No me esperaba esto Y tú me has traído aquí No me siento solo Me siento bien Y Y la verdad Siento cada uno De De sus mensajes En sus palabras En su En sus oraciones Siento El cariño Y el amor De cada uno de ustedes La verdad Muy agradecido Muy agradecido Y Voy a Voy a subir este video Más tarde Falta completar un poquito De escena Para terminar lo del día Y ya les dejo saber No olviden suscribirse Suscríbanse a mi canal Para que Ustedes puedan ver De primera mano Lo que estoy subiendo Y así me pongo mal Pues ustedes van a saber Y si me pongo bien Y si ya salgo Ya No dejen que a otro No se los cuente Mejor se los cuento yo Si o no Ok Bueno Tomemos Bueno Acaban de traer la Merienda Ah Mira Esto es que Es como O gelatina Agua Ensaladita Con Tracy Listo Prato de comida No se que es Pero Ha de ser delicioso Porque tengo hambre Y cuando uno Tiene hambre Uno Es más delicado Cierto Ay está calientito Uy Uy Me quemó Está caliente Bueno No los voy a destapar Porque si no Se les van a togar Ay 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 Déjenme ver Ahí está la cámara Ok Bueno Estoy con la mascarilla Porque tengo que ir A recibir la comida Y entonces No puedo salir Sin la máscara Porque Aunque ellos están Yo creo que ya están vacunados Ah Pero si se va Un poco Ni menos los pacientes Y eso se esparce Entonces Eso ya sí Bueno Ya les hubo Y lo más Lo más ¿Qué es lo más Un poco Amén. 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 Amén.